Quiso decirme gracias por participar Pero a su jugada me anticipé De su peli soy el actor principal Y aunque terminemos mal todavía te busco Ni me contestas, ni me preguntas Baby, ¿dónde estás? Un día me amas, otro me odia Baby, va a causarme un breakdown Creí que eras para mí, breakdown Pero me dejaste aquí, breakdown Si un día me amas, otro me odia Eso porque yo ero de polo, oh, oh, oh Eres mi pofi, po-dog, oh Eres mi pofi, po-dog, oh Si un día me amas, otro me odia Tamo' a los baby, tamo' a los putes One day she love me, next day swear things change I just want you baby, I just want you maybe Every time I think bout you, I'm going crazy Every time we hit the room, she put me in a mood Spin her, I see the view, she made me wanna move But the way she made me feel is that true I love the away games, I blame you But that's really nothing new Looking at the stars, but I can't put us together Be who you are, but sometimes you change, it's random BISO, bISO, bISO por qu to deve purpose You ere ve pant, aah audio You ere ve pant, vipop, confort Girl je ere v pant, vipop, confort Yeah Entendai me a ma, al otro me odia Que, que culpa de icoi que fu' que hice ma' Cuando me caí, ¿dónde estabas? Todo te da igual, no sé qué pasó Pero baby, te volviste loca Ya no soy el único que te equivoca Dije que no soy para juzgarte Un poco pa' seguir Intenté olvidarte, pero Todavía te busco Y me contestas Y me preguntas Baby, ¿dónde estás? Un día me amas, otro me odia Beso porque tú eres bipolar Beso porque tú eres bipolar Beso porque tú eres bipolar Un día me amas, otro me odia Momento, mira, mi me amas, otro me odia Oc violenta, pero no soy, fuera, picada, muy miedo Se Muy bien, soy Surprise, me amas, otro me odia Beso porque tú eres bipolar Es grabar Tikaور Fíjalo Gracias por ver el video.